Nosotros nos dedicamos a la venta de productos para la decoración y todo tipo de festividades, tanto cumpleaños como navidad, fiestas patrias, día del amor, día de las madres, todo lo que es ornamentación para esas fechas, nosotros vendemos todo tipo de ornamentos para esas festividades. En este caso, en las fiestas patrias vendemos banderas, vendemos papel picado, escudos, gallardetes, campanas, banderines, globos de los tres colores. El mercado de los adornos ha cambiado bastante a raíz de los últimos 10 años se ha modificado todo. A nosotros como comercio establecido nos han afectado un poco el ambulantaje y la introducción de productos de origen asiático, chino, taiwanés, que vienen de muy mala calidad pero con muy bajo costo. Yo siento que lo mexicano es de nosotros, no es chino. Estos productos, gran parte son elaborados en la ciudad de Puebla, bueno en el estado de Puebla, hechos por artesanos. Somos el eslabón entre el consumidor final y el enlace con la producción, entonces tenemos que tratar de que todo sea nacional. Mira, estamos ubicados en el mercado de Flores Merced, en el corazón de la ciudad. Aquí originalmente vendíamos flores naturales, ahora ya vendemos cosas artificiales. Y este, vendemos todos los artículos para decorar una casa, una oficina, una plaza comercial o una plaza delegacional. Y aquí vendemos una banderita, vendemos luces, cornetas, matracas, cosas. Todo lo que vendemos nosotros es 100% nacional, no vendemos nada extranjero. Empezamos, te digo, con tijeras a elaborar los productos, las banderas las cortábamos con tijeras. Hacíamos la impresión a mano, dibujándolas, pintábamos las banderas al óleo. Y después ya empezamos a innovar con máquinas, cortadoras, ya hacemos las escarchas, los festones, los escudos. Tenemos máquinas de termoformado. Hemos tenido la oportunidad de decorar la delegación Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, la Gustavo Amadero. Lo más monumental, pues es, hemos participado en la venta de todos los productos, todos los festones que colocan en él. Zócalo capitalino son producidos por nosotros. El nacionalismo, los mexicanos lo tenemos mucho, muy presente. He tenido la oportunidad de visitar otros países y cuando vemos una estatua de Zapata, de Hidalgo, o sea, cuando veo que está un grupo de mexicanos, siempre enarbolamos y orgullosamente decimos, somos mexicanos. Es una cosa que está en todo el mundo. Comida e identidad. Esto es algo muy importante y muy significativo para nosotros los mexicanos. ¿Qué comemos con lo que nos identificamos? ¿Qué comemos cuando sentimos que es ese quien soy yo? Cuando comemos algo y decimos, esto soy yo. Ahí me reconozco. Ahí reconozco mi identidad, mi nación, mi ser. En este caso, vamos a preparar un plato extraordinario, importantísimo en nuestra historia cultural y en nuestra historia gastronómica. Un plato esencialmente barroco que es el chile en nogada. Vamos a preparar. El chile es un proceso más o menos largo. Es más largo tener la preparación previa. Vamos a tener en esta cazuela, vamos a poner un poco de manteca de cerdo. Ahí vamos a poner en esta manteca caliente un poco de cebolla muy finamente picada. Y algo fundamental en el caso de los chiles en nogada. Se hace un relleno, un picadillo con carne finamente picada, no molida de molino. Vamos a agregar la carne. Carne de cerdo. Y carne de res. Que vamos a sofreír. Enseguida, un poco de ajo. También muy finamente picada. Y después vamos a agregar el resto de los ingredientes, del más duro al más suave. Vamos a poner jitomate. Y lo vamos a dejar hervir. Y sazonamos con un poco de sal y de pimienta. Aquí tengo sal, pimienta está revuelta. La pimienta con la sal. Sazonamos. Dejamos que hierva. Es un proceso largo. Hay que darle tiempo a nuestra cocina tradicional para que se vayan amalgamando sabores, olores, texturas. Ya cuando está hirviendo este puré de jitomate con la cebolla, el ajo y la carne, agregamos ingredientes del más duro al más suave. Ahora, uva pasa. Y enseguida, bueno, ponemos el acitrón. El acitrón que es viznaga. Viznaga cristalizada con azúcar. Es un plato maravillosamente dulce, salado. Enseguida vamos a poner la almendra picada. Ponemos los aromas. Vamos a ponerle un poco de canela en polvo. Luego un poco de clavo, también molido por nosotros. Un poquito de tomillo, que no importa que sea seco, puede ser seco o fresco. El durazno, que tiene que ser durazno verde, de ese consistente, perfumado y con mucho sabor. La pera. Y vamos a poner el piñón, piñón rosado. Concentran los sabores y luego lo vamos a dejar enfriar más o menos, que esté tibio, para rellenar el chile y capearlo. Estamos ya listos para rellenar nuestro chile, enharinarlo, capearlo con el huevo, freírlo y terminar su montaje. Hay algo importantísimo en la técnica del chile enhogada y para los chiles rellenos. El chile debe estar asado, asado, sudado, pelado, desvenado y listo para rellenarse. Lo enharinamos y capeamos. Solo falta vestirlo con el hermoso manto blanco, terso de la nogada hecha con la nuez de castilla, almendra, un toque de azúcar y jerez seco. Y el chile va cubierto con una nogada. Esta nogada lleva queso de cabra de Puebla. Vamos a retratar los colores de la bandera, de la bandera trigarante que traía don Agustín de Iturbide, verde, blanco y rojo, porque don Agustín de Iturbide viene de firmar los tratados de Córdoba y lo celebran haciéndole este chile enhogada a las monjas del convento de Santa Mónica de Puebla. El verde, que esto es algo muy importante, el perejil debe ir picado y todo se integra en este hermoso plato. ¿Estamos listos? Celebremos el ser mexicano con nuestra comida. Bueno, yo empecé a los siete años. Empecé de Chalán. Yo Chalancito. Y ahí empezamos a trabajar y ahí empezamos a aprender. Ya un poquito ya más grande, a los 15 años, pues ya me hice patrón. Ya empecé a buscar mis trabajos por nuestra cuenta. Toda mi familia ha sido pirotécnica. Toda mi familia. Pues sí, de chiquito uno los ve y se empieza a emocionar. Y ya después cuando ya se puede uno trabajar, pues se empieza a trabajar. Y le va gustando uno esto y hasta que se quede en esto. Aquí tenemos un promedio en este tianguis pirotécnico como 20 años. Primeramente antes estábamos en otro, que teníamos otro tianguis aquí en la curva, que es donde empezamos. Me enseñó mi abuelo, luego mi papá, que también ya sabía. Y pues de ahí se ha venido la tradición. Ahora mis nietos también, son los que hacen los toritos chiquillos, las mojigangas chiquitas. Todo lo más chico, ellos nos ayudan. La tradición vino de verdad, de que pues a lo mejor los españoles nos trajeron el indicio y las componentes para los poetas. Nos pusieron a hacer a los tataragüelos o no sé qué pasó, la primera descendencia de españoles. Entonces, pues de ahí se viene así esa tradición, se viene trayendo esa tradición. Entonces, lo ocupan muchas, mucha gente lo ocupa hasta para los difuntos, cuando los van a enterrar, para las fiestas, para 15 años, para bodas, para todo. Se ocupa el cohete. Y ahora que tenemos el de luz, pues ya se ocupa todo el de luz también para en las noches, verde, blanco y colorado. Entonces, ese colorido nos llama la atención, nos da motivación como mexicanos. Verán que siempre estamos orgullosos hasta de cantar el himno. Y pues si encuentres que no hay fiesta, eso es lo básico de una fiesta. La fiesta es la pirotecnia. La pirotecnia es innovar, porque no siempre se va a quedar ahí. Hay que innovar y de hecho ahora ya es, ya hasta se puede quemar con computadora, todo eso ya. Mira, eso se empieza a planear unos, un mes antes. El tipo de música y las detonaciones que debe de llevar, ya sobre eso ya va saliendo. Sí, al ritmo de la música sale la pirotecnia. Aquí hay concursos de castillos en el pueblo, en la feria. Aquí hay feria nacional de pirotecnia. Ahí nos invitaron a participar. Las primeras participaciones fueron castillos de Morillo, que aquí nadie nos hace más. Bueno, en esa vez lo hicimos nosotros así. Nos llevamos el segundo lugar. También ha habido muchas competencias al extranjero, ¿verdad? Que afortunadamente algunos compañeros han ganado buenos lugares en las competencias, como es primero, segundo y hasta tercer lugar. Y pues nos da orgullo. Nosotros nos sentimos orgullosos de que todos los paisanos se diviertan de nuestro trabajo, de nuestras obras que hacemos, ¿ya me entienden? Es tradición de la familia que empezaron con esto desde hace cinco generaciones y todos de alguna manera hemos ido participando en el dulce. Los que éramos niños en aquel entonces, pues veíamos cómo se hacían los dulces, nos encantaba el proceso, nos regalaban las bolitas que quedaban de cuando recogían todo el dulce del cazo. Entonces lo tenemos pues en la sangre y en el corazón. Esta dulcería se fundó en 1874 y se estableció en la calle de Plateros, lo que hoy es Francisco I. Madero, junto al famoso Café de la Concordia, que era muy conocido en aquella época. A principios de siglo, cuando urbanizan esta calle, que era un callejón, la urbanizan y se pasa para acá. Desde entonces estamos aquí establecidos. El mexicano es dulcero por excelencia, ¿no? Afortunadamente aquí vienen muchos turismos, mucho turismo, sobre todo Centroamérica, América Latina, ¿no? Y coincidimos con algunos de los dulces que ellos tienen también, pero se asombra de la gran variedad que tenemos. La República Mexicana tiene una variedad extraordinaria de dulces. Cada región, según el producto que tengan, por ejemplo, en el norte pues hay mucha nuez, entonces se hace más dulce de nuez. En la región del Bajío, donde hay tanta leche, se hace mucho dulce de leche, cajetas, mazapán, es una serie de dulcecitos y según la región, así es el dulce que se elabora. Entonces México tiene una riqueza extraordinaria. Es parte de la historia de México. Cuando llegan los españoles aquí a la Nueva España, traen consigo la leche y el azúcar, cosa que no existía aquí. Al juntarse la leche con el azúcar y todos los productos que se daban en los pueblos mesoamericanos, empieza a surgir el dulce mexicano. Cuando llegan esos grandes conventos, en sus cocinas tan hermosas y tan sabroso, empiezan a tomar esas recetas y las empiezan a refinar y además crean otros. En las tiendas de la dulcería vemos con agrado que llegan familias con el abuelito, el papá y el nieto. Entonces, pues ojalá y que esos niños sigan recordando y sigan gustando de nuestros dulces para que no se pierda una tradición tan bella. Yo me involucré en esto, pues con la mujer que es mi esposa. Su papá todo, todo el tiempo se dedicó al mariachi. Dejó a dos hijos con el mismo oficio, siendo mariachis. Y ahora ya sus hijos de ellos son también mariachis. Yo aquí tengo ya 60 años en Garibaldi. Yo soy del estado de Jalisco, de un pueblo que se llama Zapotiltí, Jalisco. Un lado de Tecalitlán, Chidá Guzmán, esa es mi tierra, Zapotiltí, Jalisco. Yo soy músico, mariachi y soy compositor. Siempre me gustaba cantar desde niño, pero ya cuando estuve de edad de 15 años, 13, 14 años, entonces ya quise ser alguien, por eso le pedí de favor a un señor cura de mi pueblo. Él fue el que me dio la oportunidad de que me hiciera un examen musical, a ver si tenía algo. Y ya me dijo el maestro, si tienes todo, puedes aventarte a cantar. Le digo, pues muchas gracias. Y como no aprendí nota, le digo, ¿sabe qué? Le digo, pues ¿cuánto tiempo demoro para aprender? Dice, como unos 10 o 12 años. Le digo, es que yo quiero cantar rápido. Ah, entonces busco el mariachi, dice, ese te va a enseñar. En dos, tres meses ya te trae cantando y tocando en las calles, como andan aquí. Yo tuve 10 hijos, 5 hijos y 5 hijas. Los 5 hijos son mariachis. Cada quien les di todo el estudio que pude. Y al último me dijeron, papá, queremos ser mariachis como usted. Hay quien viene y pide una canción por despecho. Hay quien viene y pide una canción porque están alegres. Vemos muchas cosas, vemos muchas cosas, pero en su gran mayoría son cosas buenas. Cosas que nos identifican y además cosas que hacen que el mariachi siga tocando, siga sonando. Y nosotros los mariachis somos bien queridos en todo el mundo. Donde quiera que llegábamos nos cuidaban como muchachas bonitas. No nos dejaban que nos atentara nadie porque éramos bien cuidados. Nomás decían... Ah, cielito lindo, le decía yo. Vámona echándola. Hay fechas en donde sí se carga un poquito y bueno, pues esto nos genera más trabajo. Y aquí pues lo vemos porque pues como que ya nada más sabe uno que es 15 y se vuelve uno más patriota, ¿no? Ya quiere uno incluso hasta vestirse de mariachi. No porque yo sea mariachi, pero yo pienso que esta música pues nunca, nunca va a pasar de modo. Nunca va a pasar de modo. Y eso es lo que nos identifica, ¿no? Es como que donde suena una trompeta dicen, esos son mariachis, esos mariachis son mexicanos. Soy de Tulancingo, Hidalgo. De allá me vine a México a trabajar, a un taller de españoles que hacía ropa de bebé. Y ahí estas personas, ahí me enseñaron a trabajar, lo que es la costura bien hecha. Y ya después que yo me casé, pues me dediqué a hacer ropa típica. Empecé yo a trabajar en un, este, con una persona que me los daba de maquila, hacerlos. Pero yo ya tenía los conocimientos, lo que es la costura. Y la verdad es que no me gustaron cómo los, cómo se hacían ahí. Yo dije, si yo los puedo hacer mejor, mejor y me dedico a hacerlo yo. Llegó una persona a decirme que si yo le hacía un vestido ya profesional, lo que es del estado de Jalisco. Bueno, pues, si yo ya tengo los conocimientos, sí, se lo hago. Claro que sí se lo hago. Y ahí empezamos a darnos a conocer, hasta que ya, pues ahorita ya tenemos, afortunadamente ya contamos con una página. Por ahí nos contactan. Todo lo que es los, los valets folclóricos. También mandamos a Estados Unidos, ¿eh? De hecho, mis mejores clientes son, son de fuera. Mejor allá ellos usan nuestros trajes, que es una tradición tan bonita que tenemos nosotros los mexicanos. Y a veces no la sabemos apreciar. Desde muy pequeños hemos visto cómo mi mamá ha estado muy metida en todas estas ondas de los trajes regionales. Entonces, desde muy pequeña nos ha inculcado también el gusto, el amor por todo esto, por vestirnos incluso nosotros mismos con todos los trajes que ella diseña. Incluso tenemos como costumbre o la tradición de cada 15 de septiembre, nos vestimos todas con nuestras faldas, con nuestras blusas. Incluso yo ya tengo una niña pequeña, tiene dos años. Mis hermanas también, mi hermano, todos. Vestimos desde los más pequeñitos, de dos años, un año. Mi hija tenía tres meses de edad y ya le teníamos su vestidito para el 15 de septiembre. A la vez yo me siento bien porque digo, pues, allá en Estados Unidos están mis trajes y con eso se identifican ellos allá. Me siento realizada en lo que hago porque me gusta lo que hago, me gusta. Siento bonito y hasta yo me quiero poner uno. No, pues imagínense. La verdad es que yo me siento orgullosa de mi trabajo. No, pues imagínense.